Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar un delicioso desayuno, un sándwich de huevo, que está en tendencia, pero hoy lo vamos a preparar aquí. Nuestro sándwich de huevo, vamos a necesitar pan, pan integral, pan vino, el que ustedes quieran, pan de caja. Vamos a necesitar huevo, mantequilla, vamos a necesitar de dos tipos de mantequilla, untable y para derretir. Esta sería la untable, espinacas, jitomate, queso, puede ser manchego, asadero, panela, el que ustedes gusten, jamón de pavo o jamón del que ustedes acostumbren, o en lugar de jamón puede ser otro tipo de embutido, sal y pimienta. Por el momento sería todo. Ya en el camino, si necesitamos algo, pues lo vamos a agregar. También vamos a necesitar leche, leche la que ustedes tengan, la que ustedes acostumbren utilizar. Continuamos. Bien, primeramente vamos a untar en nuestro pan, mantequilla. Aquí tengo mi mantequilla. Vamos a tomar mantequilla, la necesaria, y vamos a untar a nuestro pan. Una untadita de mantequilla. Y así lo vamos a hacer con todas nuestras rebanadas de pan. Solo de un lado lo vamos a agregar. En un recipiente vamos a separar nuestros huevos, pero vamos a checar que nuestros huevos estén bien. Van a ser dos huevos, chicos. Aquí vamos a agregar sal y pimienta. Aquí pueden agregar sal y pimienta, cebolla, chile. Si quieren que pique, pues le van a agregar chile. Sal y pimienta. Vamos a agregar leche, un poquito de leche. Y lo vamos a, con un tenedor, con una cucharita, lo vamos a batir. Agregamos leche y vamos a, a batir nuestro huevo. Y aquí lo vamos a dejar, lo vamos a reservar. Y vamos a preparar el sartén. Aquí pueden agregar ustedes chilito, si quieren agregarle cebolla. Eso es al gusto de cada quien. Y continuamos. Bien, una vez que ya tenemos listo el, nuestra mantequilla con el aceite, vamos a, a vaciar el huevo. Vamos a esperar que empiece su cocimiento. Extendemos muy bien el huevo. Tiene que ser en uno de teflón, eh, para que no se les pegue. Y bueno, ya tenemos aquí listo nuestro pan con mantequilla. En lo que está, se está haciendo la primera capita del huevo. Tenemos ya listo nuestro pan con mantequilla. Bien, ya que está, notamos que ya se empieza a hacer el huevo, vamos a poner el pan, pero lo vamos a bañar de huevo de los dos lados. Con la mantequilla que ya tiene. Y aquí. Lo vamos a dejar que continúe. Y lo vamos a voltear, en cuanto esté ya nuestro huevo. Una vez que ya veamos que lo podemos voltear, entonces vamos a meter nuestro volteador. Intentar que no se rompa, chicas. Y lo vamos a voltear. Así lo vamos a dejar. Y aquí, en esta parte de aquí, vamos a agregar espinaca, que ya está previamente lavada y desinfectada. Vamos a agregar rodajas de jitomate. Y si tienen queso panela, pues le agregan queso panela. En esta ocasión yo no voy a agregar queso. Y le pueden agregar también una rajita de chile. Eso ya es opcional, ¿eh? Y vamos a doblar las orillas. Vienen para acá las orillas. Y van para allá las orillas. Y así lo vamos a dejar. ¿Ya vieron? Y una vez que ya... Ya está mi sándwich. Lo voy a doblar, chicas. En esta forma. Así. Mmm, qué rico se ve. ¿Ya vieron qué delicioso? Está fácil de hacer. Lo voy a dejar que se dore de un lado y del otro. Y continuamos. Vean qué rico queda. Y ya nada más lo van a emplatar. Bien, ya tenemos aquí el sartén. Vamos a agregar un poquito de aceite y un poquito de mantequilla. Ajá. Que se derrita bien la mantequilla. Tenemos ya listo nuestro huevo. Le vamos a dar una batida. Y vamos a agregar el huevo. Esto les va a encantar. La verdad es que queda delicioso. Vamos a hacer... Mientras, seguimos untando la mantequilla a nuestro pan. Recuerden, ya que está en tortilla nuestro huevo, recuerden que van a meter aquí un volteador que puedan voltear toda la tortilla. Ajá. Para que no se rompa. Y lo volteamos. Lo volteamos en esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a doblar las orillas. Luego, luego doblamos las orillas, chicas. Ajá. Luego, luego. Para que se pegue. Entonces vamos a ayudarnos de este que está grande. Y lo vamos a doblar. Miren qué rico está. Mmm. Mmm. Delicioso. Y aquí en medio ya voy a poner la rebanada de jamón. Aquí. Y queso. Este es de jamón con queso, chicas. Nada más. El otro es de espinaca. Vean qué delicia. Lo voy a voltear para que lo vean mejor. Ahí está. Y ya lo voy a doblar. Ya está. Y entonces lo voy a doblar. Con mucho cuidado. Y voy a doblarlo. Ajá. En esta forma. Y después lo vamos a dorar de un lado y de otro. Ese es el famoso sándwich de huevo. Quizá debe de quedar más cubierto. Pero para mí ya está. Y lo voy a voltear. Mmm. Queda delicioso. ¿Cómo lo van a acompañar? Pues aquí hay dos opciones. Puede ser así porque es salado. Porque esto es salado y un poco salado y dulce. Yo lo voy a comer con miel de mate. Pero también lo pueden acompañar con pico de gallo, con salsa picante, con rajas. Eso es al gusto. Y lo vamos a pasar a nuestro plato de presentación. Y bien amigos, pues aquí están nuestros deliciosos sándwiches de huevo. Vean que fáciles y rápidos son de hacer. Ustedes le pueden agregar miel de maple. Yo a este le voy a agregar miel de maple. Vean que delicia. Mmm. Y este es de espinaca. Espero les haya gustado esta receta. Les invito a que me dejen un like. Compartan en sus redes sociales. Activen la campanita de notificación. Y no se olviden que lo vieron aquí con Gaby a Maravillas Vlogs. Y provecho. Vean que delicia. Mmm. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Bye.